A continuación aquí tenemos un chal de madera, de madera básico, como vimos en los otros videos anteriores, pues vimos que eran tabletas de 4 pulgadas y media, aquí como la ventana es un poco, son más pequeñas de recámara, tenemos lo que es tabletas o hojas de 3 pulgadas y media contra 4 pulgadas y media que vimos anteriormente, definitivamente el marco tiene menor proyección, pero sin embargo pues tenemos la funcionalidad de este bastón para la operación de este tipo de charros, aquí no es necesario, no tiene una guía en la parte de atrás que me permita que se muevan todos con la mano, sin embargo aquí pues es otro tipo de operación, fácil se pueden operar los charros, o sea los panels en forma independiente, y pues procederé a lo que es este abrigo, abrigo que son la hoja de panel, para que vean ustedes la operación, entonces estamos hablando de los charros de madera con hojas de 2 pulgadas y media con un refuerzo en la parte interior, madera básico, es la madera ideal para la fabricación de los charros, y pues su funcionalidad pues es muy superior por los diseños y la calidad que estamos manejando, pues esperemos ya con esto ya darle una idea aquí al cliente en forma de, pues para, para que seleccionen el tipo de char indicado, definitivamente pues ustedes seleccionan el tipo de color, los tipos de marco, y pues como se pueden operar los dos charros, bueno, es todo por todo, es todo por el momento, gracias. Gracias.